Excelente día amigas y amigos de Alerta Chiapas, que gusto saludarles en este inicio de semana con esta imagen que pareciera caótica, visiblemente pareciera una situación sumamente compleja aunque a decir de las autoridades no representa mayor problema para la ciudadanía y mucho menos para esta plaza que se encuentra aquí a un costado, a un costado la plaza 1408 nos encontramos en el fraccionamiento Arboledas de Tuxtla Gutiérrez en donde derivado de las lluvias que se han registrado a lo largo de estos últimos días y por supuesto el acumulado durante la temporada, los resultados son estos el reblandecimiento de la tierra y lo que sucede justamente en esta zona es un desgajamiento que ha producido afectaciones también al muro de Gavión que estaba construido allí y a un recolector de aguas negras del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado quienes ya están atendiendo esta situación a lo lejos podemos observar la construcción de una barda ojalá pudiera acercarnos nuestro compañero Christopher Canter pero a lo lejos se puede ver la construcción de una barda sobre el muro de Gavión es la barda de esta plaza, la plaza 1408 para que pudieran construir este jardín al parecer y lo mismo ha sucedido de este lado yo creo que, bueno, en este caso las autoridades en materia de protección civil tendrían que determinar si existe algún tipo de responsabilidad o no por parte de quienes administran esta plaza esta plaza de al menos 5 niveles y le digo, esto sucede justamente sobre la 16 Poniente vemos aquí también una barda improvisada de este lado, mire que permitió que se pudiera construir esa parte del jardín una situación similar es la que sucede allá al fondo en donde se desgajó en donde se desgajó pues parte de este hubo este deslizamiento de tierra producto de las lluvias que se han presentado en las últimas horas y el acumulado recordar que justamente la semana pasada les compartíamos que las lluvias durante este mes de septiembre pero sobre todo en octubre según el organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua iban a incrementar a lo largo de este mes y el próximo pero el próximo se esperaba que hubiera mayores afectaciones por el tema de lluvias en la zona norte de Chiapas en Tuxtra Gutiérrez lo que ha sucedido en este momento es esto que ya están presentes autoridades en materia de protección civil de obra pública municipal y del sistema municipal de agua potable y alcantarillado por la afectación que hay a un recolector y se alcanza a apreciar un tubo al fondo lo que les comentábamos la barda que se construyó sobre el muro de Gavión que permitió la construcción de este jardín verde de esta plaza 1408 ubicada en el fraccionamiento de Alboledas sobre la calle 16 Poniente aquí en Tuxtra Gutiérrez y que tiene también a un lado la clínica Diamante y allí se ve la construcción correcta del muro de Gavión muy cerca lo siguiente sería el DIF municipal las instalaciones del DIF municipal esta zona ya ha sido delimitada por parte de las autoridades en materia de protección civil y comienzan los trabajos evaluativos del daño y por supuesto las acciones que se tengan que tomar para que pueda corregirse esta avería al sistema de alcantarillado y agua potable del ESMAPA y pues en el de este caso los particulares hacerlo lo conducente vemos tomas directas tomas directas así al aire libre no sabemos si ese es drenaje pluvial o sanitario el que sale directamente de esta plaza y tampoco se ha señalado si hay alguna responsabilidad civil si es una cuestión sencilla de la naturaleza pero esas estructuras que están muy relacionadas con esta plaza la 1408 son las que sufrieron estas afectaciones insisto como bien les comentaba al inicio de esta emisión pareciera algo bastante catastrófico afortunadamente no lo es y lo confirman las autoridades en materia de protección civil no hay población en riesgo y aseguran también que la plaza no se encuentra en riesgo el edificio prácticamente no se encuentra en riesgo porque hacia abajo sus cimientos están a gran profundidad según lo que nos han contado y ahora vamos a recorrer más o menos como luce esta zona sobre la 16 poniente el cauce del Sabinal pues propio de estas temporadas de septiembre con las lluvias que se han registrado las que se registraron este fin de semana en términos generales está en sus niveles normales o en los niveles que corresponde a una situación de lluvia como la que hemos vivido esta es otra vista que podemos compartir con las imágenes de mi compañero Christopher Canter de la situación que se encuentra aquí dicen no pero mira aquí se alcanza a ver si nos hacemos un poco hacia atrás se alcanza a ver como brota el agua de aquella parte hacia donde señala mi dedo justamente se alcanza a ver como brota el agua allí es esta 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 parte de las averías que se han registrado varios tubos que se ven también y bueno se alcanza a ver el cimiento de lo que es esa ese edificio de la plaza 1400 la plaza 1408 toda esta parte de construcción que se cayó por ahí usted puede apreciarla justamente era pues una barda habría que ver quién es quién construyó quién permitió la construcción sobre lo que podría ser la delimitación de el el cauce del río Sabina para efectos de seguridad y en materia de protección pero parece son construcciones que también tuvieron otros fines fines decorativos tal vez o de imagen para la plaza que se encuentra aquí vamos a caminar un poco más al fondo sobre el margen del río Sabinal insisto entramos a la altura de la 16 poniente fraccionamiento arboledas aquí en Tuxtra Gutiérrez y aquí podemos apreciar de frente el daño aquí podemos apreciar de frente las descargas de aguas residuales justamente ese es el tubo que está roto sin lugar a dudas esto implicará para el ayuntamiento seguramente una una reparación tal vez costosa tal vez que lleve tiempo allí se ve como se derrumbó el muro de gavión el muro de gavión que estaba construido ahí que delimitaba justamente aquella zona en donde nos encontrábamos por ahí más o menos de este lado así luce y prácticamente lo que mayor descarga está dando ahora al río o que mayor hace su afluente es esta descarga de aguas residuales hacia el fondo ya podemos observar entre sabinos y diversas 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 este árboles vegetación pues el cauce normal del río sabinal yo creo que incluso podemos caminar un poquito más y tener otra perspectiva de frente se ven los restos hay personas al interior de la plaza que al parecer también ya están trabajando en esta situación yo considero habrá un desvinde de responsabilidades o bueno ver si es realmente el tema de la naturaleza aquí se puede apreciar aquí ya podemos apreciar más de frente incluso la delimitación aquí nos queda la delimitación que ha hecho ya la plaza al interior pero lo que les comentaba vea usted allí allí estaba el muro de gavión ese es el muro de gavión y arriba estaba la construcción de la barda que permitió que pudiera hacer la plaza el relleno y establecer ese jardín colocar pasto allí que incluso residuos de pasto quedan en la parte de abajo ahí donde pudo observar y ese es ese es el muro de gavión allá al fondo se puede alcanzar a ver donde está el muro de gavión en esta parte y arriba es barda un poquito más hacia acá aquí se puede ver es barda muro de gavión y barda en este lado ¿no? entonces lo que se desgaja prácticamente es pues esa barda junto con el muro de gavión construido al margen del río Sabinal al costado de la plaza 1.408 ubicada aquí en Tuxtla Gutiérrez en la colonia Herboledas insistimos tanto las autoridades en materia de protección civil como los particulares relacionados que serían los de la plaza han dado a conocer que no están en riesgo que el inmueble no está en riesgo que tampoco está en riesgo algún otro sector de la población y bueno ya se encuentran aquí las autoridades en materia del ayuntamiento obra pública protección civil y se encuentra también el ESMAPA porque pues pues es el es parte del sistema de drenaje el que resultó afectado de esta de esta vez tenemos información tenemos entrevistas con los titulares de estas instituciones quienes nos van a dar a conocer quienes nos dieron a conocer los pormenores así que le invito que esté muy al pendiente de las redes sociales de Alerta Chiapas porque allí compartiremos más detalles sobre lo sucedido en la 16 poniente en el fraccionamiento arboledas de Tuxtra Gutiérrez soy Eric Cordoyes y con imágenes de Christopher Canter le invito a que nos siga en Alerta Chiapas y con imágenes